¿Cómo es un problema del examen de 20 a 18, del examen de preselección? Hoy vamos a desarrollar con ustedes un problema modelo, tipo examen, que obviamente examen nacional de preselección. Nos piden un cuadrado y un hexágono regular, que tienen un perímetro de 24 centímetros, y te piden la relación de sus áreas. El nivel no es ni tan complicado ni tan fácil, solamente cuestiones básicas que tenemos que recordar como pequeñas formulitas. Por ejemplo, si nos dice un perímetro y un cuadrado, tú entiendes que se refiere a la suma de sus lados. Y si hablamos de un hexágono, se refiere a la suma de sus seis lados. Si es regular, se entiende que los seis lados son iguales. Empecemos. Por ejemplo, voy a colocar A y A, ¿de acuerdo? El perímetro sería 4A igual a 24, donde A sería 6. Pero aquí te piden la relación de áreas, por lo tanto tengo que calcular el área de cada figura, ¿cierto? Y el área de un cuadrado, tú lo conoces, viene a ser la del cuadrado. O sea, si A va de 6 al cuadrado, sería 36 unidades cuadradas. Vamos por acá, por la derecha, para el hexágono. El hexágono, obviamente, tendría 6 lados iguales. Vamos a colocarle diferentes lados, ¿no? Que sea L, ¿no? Todos sus lados tienen el valor de L. Por lo tanto, el perímetro sería 6L. 6L porque tengo 6 lados, donde L tendría que ser 4. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón, tendría que acordarte, ¿cuál es el área de un hexágono? No, profe, y formulado, por deducción, uno entiende, si conocemos las figuras geométricas, un polígono viene a ser la suma de 6, ojo, de un hexágono, no me refiero, la suma de 6 triángulos equiláteros. Cuando tú trazas sus diagonales, se forman 6 triángulos equiláteros. Entonces, ¿cómo sería el de un hexágono regular? 6 veces el área de un triángulo equilátero. Tendría que acordarte la forma de tener un equilátero, profe, ¿cuál es? Facilito. L al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Profe, ¿cuánto vale la L? Ahí lo tienes. ¿Vendría 4? 4 al cuadrado, reemplazando, obviamente, sería ¿cuánto? 4 al cuadrado de 16, ¿es de 4? 4. 4 por 6, 24 raíz de 3. Bien, el problema nos pide calcular la relación de sus ángeles. Bueno, tenemos que tomar en cuenta el orden, ¿no? Del cuadrado respecto del hexágono. El cuadrado sería, en este caso, 36 sobre 24 raíz de 3, que es el área de hexágono, ¿vale? Bueno, simplificación, la tropecita que voy a dar acá, 12 aba 3, 12 aba 2. Ahora, profe, ¿qué nos quedaría? Mira, tenemos una raíz en el denominador, tú ya te la sabes, ¿verdad? Cuando tenemos una raíz en el denominador, tenemos que racionalizarlo, ¿cierto? Y aquí, sucede lo esperado. Mira, 3 raíz de 3 salió en el denominador, en el numerador, y abajo me quedaría raíz de 3 por raíz de 3, mira, 3 por 2, 6. Ahora sí, salga la tercia en tercia, y clavecita. Un dinominal de la raíz de 3 sobre, sacamos la tercia en 2, 1, tercia, 1, tercia, 2. Y listo, clavecita, la letra, te lo digo, la letra A. Muy bien, este tipo de problemas, si más, vamos a, bueno, vas a tener en nuestra preparación exclusiva de 2018, de modalidad virtual, que empezamos este viernes, para este lunes de Inglaterra. Quedas netamente invitado, sigue la página de la Academia Tesla, que vamos a dar un material top, para que puedas ingresar, o bueno, primeramente, este adicionado, en el examen de 1 de diciembre, de la Bogotaría 2025.